hola chicos aquí estamos en free fight no sé si estoy en vivo en youtube no lo sé voy a ver me he metido en directo me dice un problema pero que es eso vamos a jugar en free fight y si me quieren agregar me llevo en matías 958 58 acá y vamos a jugar una partida, dos, sí, dos partidas y eso el cablo ya tenías y eso vamos a jugar free fight y eso le muere el ruido mientras se caiga free fight y ven arriba tengo mis dedos para que me agreguen y vamos a jugar y también me gusta free fight y ya me salió 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 free fight y más que una partida y ya que este partido ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos a la lucha! ¡Vamos a la lucha! ¡Yo también que voy a la lucha! ¡Ay, silica! ¡Ay, silica! ¡Ay, silica!, ¡sí, silica! ¡Ay, yo, yo! Y muerto yo, ¿cierto? La primera partida no fue tan buena No fue tan buena la primera partida Fue muy mala Ay, Dios mío Como si está malo Mira, Jesús va a ir Y ahora voy a jugar mejor en Vamos a ver la vida Porque si está con el otro me van a ver Porque no está en la vida No se va No se va No se va No se va Y ahora yo No lo veo Que No se va No se va Pero no se va No se va Estaba grabando el disco. Y Vuelve toda. Mas pensé que no hay nada que hacer abajo. Vamos. Bueno, y con el disco. Habían ido, porque cuando el disco metió en una explicatoria con el disco que estaba le llamaba por el otro. Y ahí pasó con un compañero, compañero, y con un compañero de Colón. Y ahí está, 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 y ahí está. Y ahí está, 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 y ahí está y 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